Enamoradas de ti Siento una emoción dentro de mi corazón Solo con oír tu voz alivias mi depresión Sin tu amor, soy como el sol sin tu calor Si no estás, todo está muy triste y nos tiene coche Enamoradas de ti yo estoy encadenada a tu corazón Enamoradas de ti yo estoy Tú me vuelves loca, loca de pasión Toda mi vida se abriga con tu calor Solo con verte a ti Me haces a mí tan feliz Sin tu amor Soy una flor sin su color Tú me das Todo tu cariño y no hay condición Enamoradas de ti yo estoy Encadenada a tu corazón Enamoradas de ti yo estoy Tú me vuelves loca, loca de pasión Sabes que te quiero y sin ti me desespero Eres tú mi todo y yo sin ti me muero Eres mi alegría en cada despertar Sabes que te quiero y sin ti me desespero Eres tú mi todo y yo sin ti me muero Eres mi alegría en cada despertar Y quiero a tu lado y yo poder estar Enamoradas de ti yo estoy Enamoradas de ti yo estoy Encadenada a tu corazón Enamoradas de ti yo estoy Tú me vuelves loca, loca de pasión Enamoradas de ti yo estoy Encadenada a tu corazón Enamoradas de ti yo estoy Enamoradas de ti yo estoy Tú me vuelves loca, loca de pasión Enamoradas de ti yo estoy Encadenada a tu corazón Enamoradas de ti yo estoy Tú me vuelves loca, loca de pasión Enamoradas de ti yo estoy Gracias por ver el video.